Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida, estimados humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos Aftermath Plus con selección aleatoria de personaje, pero aparte, en la partida anterior, encontramos la bendición de Eden, con lo cual tendremos un objeto aleatorio adicional que enseguida descubriremos cuál es, y ha tocado Azazel y el objeto es muy sosillo porque se tiene Caín inicialmente La semilla aleatoria sería 0V9NR1FW y podemos comenzar a limpiar con este personaje a un ritmo decente, así de primeras pero sí, dentro de todos los objetos que podían salir, sería uno muy sosito eso sí, por aquí por ejemplo tenemos un activable que es bastante bueno para ir tirando inicialmente no sé si después lo cambiaremos, pero por ahora sin duda, su presencia bienvenida será y con ello pues vayamos, si es posible, hacia el jefe, de momento tiene pinta, sí, que este camino podría ser el correcto así que estupendo, y a su vez, por aquí podría estar la MUI, vamos a probar sí que está ahí, en su interior, eh, si no sé, no miro, eso sí, te miro a ti de paso también y... bueno, la verdad es que tampoco, eh, no quieren encajar las piezas en ese sentido entonces con esto, lo hacemos así pensaba que iba a ser suficiente con el combo pero no ha sido el caso y con ello pues a su vez recogemos esto y podemos irnos al siguiente piso ya que no se nos ha perdido nada por ahí y queremos que la oscuridad se marche y que podamos ver bien el espacio de juego entonces con ello sí vamos a abrir directamente muy flojito, pero es gratis, con lo cual por qué no me llevo todo lo que había y con esto nos iremos por ejemplo por aquí y ya que estamos empecemos a utilizar un poquito el cuerno para acabar más rápido con estos oponentes que si no tendría que ir soltando poquito a poco el brimstone para acabar con ellos y no necesariamente a veces va a ser tan rápido según como vayan saltando la otra cuestión es que sacrificarnos con este personaje no es tan deseable ahora mismo quizá después, quién sabe y si os ponéis así agrupaditos hubiera sido bonito acabar con todos a la vez pero me da que no a su vez tenemos recursos como para mirar todas las habitaciones como a venta a nivel de gastar ya a ver si me refiero pero no mucho dinerito ni elementos que nos inviten demasiado a ello aún así si nos sobran llaves pues no está de más ser un vistacito para luego ver si decides hacer una cosa u otra no te quiere a ti estás muy bien, muy contento, muy feliz en ese pedestal y ahí vas a continuar por ahora y con ello pues de momento efectivamente no sé si voy a entrar a la tienda ya que ya ves como decíamos teníamos pero tampoco muchísimas es un poco ese terreno intermedio que si andas muy necesitado podrías mirar pero con este personaje comienzas bien preparado para ir avanzando luego ya por supuesto vas notando la ausencia de objetos si no aparecen en tu camino pero por ahora tenemos suficiente para ir tirando que me ofrecen por aquí pues un enfrentamiento al cual me puedo permitir activar esto y acabar con quien sea y que alhajas en concreto la verdad es que la corona está claro que es lo que quiero pero primero vamos a recoger esto por si acaso y lo cierto es que está bien clarinete que queremos esto lo otro tiene su aquel pero voy a pasar de ello sinceramente y si tengo que elegirme a quedar con la corona que es mil veces mejor para muchas situaciones pero sacar moneditas a recibir daño también está muy bien y me lo he llevado por si acaso parecía gran pues me ha dado un golpe o lo que sea típica situación es como esa pero definitivamente me quiero quedar con esto en su lugar abramos poquito a poco que no tenemos mucho control de lo que sería tema de esquivar y empujar bombas así que ante ello hay que hacerlo poquito a poco y simplemente abrimos uno más vale no me sacan de la habitación que eso era también algo a tener en cuenta pero bueno tampoco teníamos especial interés en ello más allá de que me lleven específicamente a hablar con satán y con ello que me ofrecieran algo interesante en el proceso y así mismo un poquito apurando pero bien estábamos dentro del rango seguro aunque pensaba que casi me iba a morder por intentar apurar ok vale la segunda no me gusta tanto pero simplemente lo aceptaremos no quiero ser grandullón pero por ahora tendremos que aceptarlo simplemente ahora una pasadita y esperamos aquí ya una pasadita y ya solo queda un topo que en cuanto asome el hocico guacamole básicamente y con ello vayamos hacia el sur desde aquí por ejemplo ya vemos que está el jefe aunque por supuesto no tenemos que encontrar cosas importantes en el piso y tenemos aquí un par de campeones un poquito incómodos para este personaje porque tenemos un rango muy limitado y de por sí hay que arrimarse a la criatura para poder golpearle y si encima le pones un elemento que provoca que se puedan defender pues peor todavía pero mira se me ha activado el escudo de lo que hemos recogido parte de satán así que si te das presita puedo acabar contigo de forma completamente cómoda aún así poquito a poco lo estábamos haciendo lo que pasa que por tener precisión y cuidado a veces por supuesto no vas a alcanzar a tu objetivo que es lo que ha ocurrido un par de veces pero mejor que sea así a que te lleves impacto sin necesidad de transformar si perdemos un corazón tampoco va a pasar nada y en el proceso dañaríamos a nuestros oponentes así que todo decente en ese aspecto pero si hasta ya no incremento mi rango tengo una distancia muy limitada para alcanzar a los explosivos de forma segura por ejemplo eso está bien un poquito a roce pero no llega a ser suficiente y por aquí si me doy presita debería poder hacerse una pasada otra más y que no podáis hacer demasiado listo con ello por ahí tenemos una puerta que voy a abrir supongo que probaremos ya que estoy así en plan rápido eso me podría interesar pero ahora mismo no me lo puedo comprar estaba probando solo por si me salía algo por parte del tendero y por otro lado si me salía algo de oferta pero por desgracia poco puedo hacer con lo que me presentan y quiero encontrar el tesoro si fuera posible de momento por aquí no está con lo cual por eliminación creo que justo vale lo he utilizado porque estaba seguro en cuanto a que si me salía por ejemplo un parálisis no me podía alcanzar a tiempo no estaba pensando que iba a ser de Jorf aunque era una posibilidad y si lo hubiera sabido yo hubiera apuntado un poquito mejor pero precisamente no quería ponerme en línea por si acaso en bestia después de detectarme así que ha tenido su gracia porque podría haber aprovechado de forma ofensiva pero no ha sido el caso y con ello pues está guardando un poquito el cuerno por si nos hace falta para algo concreto pero por ahora desde luego no estamos encontrando nada que lo exija específicamente pero sí que muchas habitaciones hubiera sido práctico para terminar más antes madre mía la decepción del siglo a nivel de venir aquí a echar un vistazo cuando vas a buscar esa habitación uno pensaría que al menos esperas algo decente de ella ¿no? pero no siempre va a ser así y en esta ocasión desde luego ha sido una gran decepción y definitivamente sigue puesta ahí la habitación secreta y ya que estamos miramos y es un formato muy flojito cuéntame que tienes tú en tu interior pues tienes una monedita que algo es algo y con ello pues ahora sí que me llega para lo otro y la verdad es que lo voy a tomar porque a corto plazo como mínimo de vez en cuando encontraremos alguna bolsita y con frecuencia tienen entre otras cosas pilas así como recursos varios pero lo que más destaca en cuanto a frecuente y práctico si tienes alguna activa son eso las pilas y luego también en el segundo plano también muy útil por supuesto serían a su vez tú estás ligeramente resquebrajada eres una de las especiales sí vale no me había fijado antes pero sí definitivamente en cuanto a que requieren dos explosiones con lo cual por eso había quedado ligeramente marcada pero antes como estaba más pendiente mantener la distancia correcta para esquivar las explosiones pues no me había fijado en ese detalle pero bueno lo que decía la otra cosa que también sale con frecuencia son cartas y también nos viene bien vale pues justo a tiempo para quizá entregarlo por ahí sí definitivamente aunque void está muy bien todo hay que decirlo y más cuando encuentras cosas flojitas y técnicamente me puedo quedar con estos dos elementos y a su vez quedarme con ese efecto de este modo con lo cual tengo lo mejor de ambos mundos en ese sentido no voy a regresarlo por lo otro porque no tengo ahora mismo carga no sé si se apila en la tienda pero bueno al margen de ellos nos iremos pero sí que planeo consumir algunas cosas en el futuro y si no pues mientras tanto me sigue sirviendo exactamente para lo mismo con lo cual no tenemos parte negativa en esa decisión o eso espero al menos por ejemplo te puedo consumir y si no me equivoco era gratis en estos casos en cuanto a que mientras no lo recojas no inicia el combate me suena lo voy a asegurar pero enseguida lo descubriremos porque sí que planeo consumirlo ahora aquí si pueden ser las moscas las que ataquen mejor que mejor que así no tengo ni que arrimarme yo pero bueno siempre puedes provocar un poquito a que se lance hacia ti voy a recogerlo aunque sea un poco malgastar y luego es cuando activas el lanzamiento pues sí que activa el enfrentamiento entonces igual ya con la caja de mudanzas con lo cual podías recogerlo sin activarlo o sea que alguna cosilla podías hacer que implicaba quedarte con el objeto sin iniciar el combate igual la caja de mudanzas tampoco es que nos moleste mucho pero desde luego ni duda se ha visto resuelta yo creo igual siquiera lo otro más allá de eso podría ser que me suelte algún recurso más por finalizar el combate así que contaría con eso sí bueno no es algo que ahora mismo nos hiciera muchísima falta pero bienvenido será y podemos continuar explorando en cualquier otra dirección esta mismita ya que en la otra dirección hemos mirado un poco y esto sí que va a ser un poco de caos pero ahora gracias a lo que se ha activado perfecto porque de otra forma el fuego cruce iba a ser preocupante al morir por ejemplo los gusanos y demás aunque yo no quisiera mi compañero iba a hacer algunas cosillas de vez en cuando pillando a mis oponentes y con ello pues provocando que murieran a su vez podemos entrar por ahí y si voy a entrar si la verdad es que no tenemos muchísima vida pero no lo puedo permitir eso sí esto está muy rico chico deja que revise primero esto vale pero esto sí que lo quiero y como me da vida de vuelta especialmente rico por eso tú también estás muy bien me gustaría que me acompañes así en plan padre-hijo pero desde luego ahora mismo no sería más sabio y en cambio esta colita de guppy será bienvenida de cara al futuro vale pues en ese caso ya que tema se ha activado puedo luchar sin tener que andar esquivando siquiera y así finalizar el combate un poquito más rápido eso no eso no eso caca eso caca déjalo ahí que ahí está muy bien básicamente y en su lugar sigamos explorando y teniendo en cuenta que puedo sacar en cualquier momento la máquina y reventarla no necesito más de eso así que déjalo estar si no sí que podría como digo sacarla reventarla y a la vez convertir tanto el contenedor el cofre vacío al fin y al cabo como lo que saliera de la máquina y no queramos en llavecitas y luego pues también si quieres apurar podrías irte a por la laja por ejemplo como se puede traerla y tirarla al suelo pero bueno en ese caso perderías ya el cofre abierto entonces voy a hacer así porque esto parece llamativo sí que se encuentra ahí y desde luego ricos contenidos varios y bueno esto es más osillo pero ok ¿qué me espera por aquí? una explosión y eso incluye una pastillita bueno no es una necesariamente mala y a su vez un par de elementos por ahí con su interés pero paso a los dos si la verdad es que sí no es algo que cambie muchísimo generalmente las partidas pero es tipica cosa fiable que a veces puedes menospreciar porque bueno no hace un gran cambio pero que te podría llegar a ser súper útil teniendo en cuenta que vamos a encontrar con las bolsitas como ya hemos hecho con cierta frecuencia cartas y eso pues poder llevar un par de ellas decentes puede ser muy práctico así que esa va a ser un poco ahora mismo mi lógica para recogerlo tú no estás mal pero te puedo consumir pero pensando en hacer más negocios precisamente sí que te va a recoger y luego ya veremos qué pasa porque no sé si va a querer salir satán de nuevo en cuanto a que hemos accedido con un método más directo pero ahora al vencer al jefe no tiene por qué querer salir y con ello pues veremos si voy a llevar a mi fiel compañero a mi minillo básicamente luego sí vamos a ir en plan voy a decir en solitario pero técnicamente ya tenemos un compañero tampoco más tener fe al pobre que lo hace muy bien y sí no me importa llevarme un impacto bajo esa condición si finalizo más rápido el enfrentamiento así que así mismito sobre todo porque si tienes cuidado y vas poquito a poco a veces puedes evitarlo pero con este ángulo limitado tendríamos que tener bastante capacidad de esquiva para evitar todos los impactos que podrían llegar a ocurrir derivados de las esferas persiguiéndonos mira que bonito puedo llevar ambos elementos precisamente un poco parecido a lo que decíamos antes pero eso me iban a perseguir los diferentes proyectiles y no puedo empujarlos a la vez que tengo que acercarme para golpearle con lo cual directamente así te me ha zanjado y ya está vale y lo que está pensando es abrir directamente voy a ir primero a la tienda podríamos ir a la tienda bueno voy a abrir simplemente vamos a ver lo que hay y después decidimos en base a eso vale pues lo que podemos decir es que esto es ponzoña básicamente contenidos muy flojitos y estaba pensando yo en el potencial de consumir cosas por ejemplo y con la runa negra técnicamente puedo consumir la cabecita pero de otro modo por supuesto no queremos técnicamente también se puede consumir con void pero obviamente como digo no quiero aplicarme ese efecto aunque sí que en parte supongo que no sería tan grave teniendo en cuenta que tenemos al activar void lo que es me voy a decir aquí por ejemplo lo que sería el coro unicornio ya que supongo que a la vez que lo ponemos tendremos la cabeza en la mano no sé si la podremos lanzar o cómo funcionará porque la mano tendrá la cabeza levantada el personaje como tal me refiero la mano en el sentido que lo tienes tú en la mano pero no tienes por qué poder moverlo porque básicamente cuando estás con ese efecto activado te impide muchas acciones entonces no sé si lo levantarías y luego no harías nada más con ello hasta que se termine el efecto o cómo funcionará pero no sería tan grave por ese motivo me iba a llevar la carta en cuanto a utilizarla la de teletransporte a la habitación secreta pero visto lo visto tiene más sentido voy a ver si que me lleve esta otra así que lo haremos de ese modo y con ello seguiremos avanzando si realmente nos lo proponemos tampoco será complicado en otra habitación secreta aunque siempre es más cómodo que te lleven de forma directa pero no pasa nada eso sí cuidadito con esta habitación que ahora mismo tengo complicadito voy a alcanzar algunos de estos y técnicamente sí que pueden subir esas rocas y demás no estoy seguro si podían subir a los barrancos digamos que saltar sobre ellos a magos sí que hacen un plan movimiento repentino hacia eso así que eso es un fastillo puede ser un rango limitado como el nuestro pero mi compañero ha hecho un buen trabajo al principio y luego ya se acaba en plan ah bueno ya vale con eso tenías que seguir hombre tenías que seguir un poco para acabar con el resto de enemigos que el fuego cruzado era tremendo y sin duda pues me han pillado no pasa nada estamos muy bien de vida de todos modos eso que estamos entregando bastante a satán y demás mira que rico eso eso está muy muy rico incluso si quieres puedes esperar en lugar de recogerlo pasa por la tienda mira se di propia personalmente y con ello puedes llegar a conseguir dos descuentos directamente y tenerlo todo gratis pero bueno tampoco quiero con tanta frecuencia romper el juego tienda y demás eso sí esto está mucho más rico que lo demás para este personaje ya sabemos que es muy muy bueno así que desde luego me apena un poquito tener que conformarme con dejarlo prácticamente ahí y lo otro que hace va a ser pasar ahora voy a recogerlo me refiero pero dejar ahí lo que tenemos porque eso sí que me va a quedar básicamente vale en ese caso te sacaré a ti aquí y te voy a dar moneditas hasta que me des la recompensa final a ver que me da si me proceso una carta de aumento para sacar dinerito vale pues es un objeto que podemos consumir también y a su vez tenemos un niño pidiendo pidiéndonos sino técnicamente pidiendo también pide compañía pero nos pide ir de aventuras básicamente pero aún así pues estaba pensando en el espectral o el seco podemos recoger esto tal que así y la verdad es que está muy bien lo que nos ha entregado y a su vez vamos a quedarnos contigo como decíamos y simplemente podría hacer aquí un par de cosas más pero bueno me voy a quedar con lo que tengo ahora mismo entre manos y nos vamos a poder marchar así y seguir avanzando pues ya que estamos así la verdad es que tú no estás mal como alternativa a nuestro proyectil de hecho mira te va a recoger sí porque hemos encontrado un par de habitaciones ya en las cuales el rango limitado nos ha afectado con lo cual que tú haces un proyectil normal va a ser una buena compensación te va a consumir para ser honesto hay que ser sincero con los amigos y compañeros pero no te va a consumir como ya has percibido he cambiado de opinión y con ello vente conmigo de aventuras voy a hacer así justo ha salido una bolsita pero bueno realmente no pasa nada y abramos por acá vale pues eso es interesante definitivamente porque lo que teníamos lo íbamos a dejar ya ahí pero de repente va a cambiar después por otras cosas y esto me viene precisamente bien tú tienes una marca ¿no? un poco amuflada sí en ese caso estupendo y ahora podemos recogerte a ti puedo recoger por supuesto el resto de contenidos esa sí que está mucho mejor una pena que no pueda consumir alhajas porque ya van varias que nos queríamos llevar simultáneamente y todo no se puede podría estarla muy pero por ahora vayamos al combate contra quien no se esté esperando que poco le va a dar la alegría sea quien sea tal que así y con ello pues un buen objeto por supuesto pero aparte podemos regresar de esta forma comprarte dejarte comprarte a ti también a ti ya que estamos me parece bien y ahora vamos a regresar muy rápidamente a esa habitación del dado y vamos a pulsar el botoncito que lo representa cambiando todo lo que hay por ahí a nivel de objetos en pedestales por supuesto y sí lo está muy bien de hecho si lo sé como el otro compañero lo devoro básicamente porque esto me soluciona mucho mejor el punto débil que teníamos como personaje definitivamente ha quedado completamente compensado te dejo a ti aquí por cierto para tener carga adicional pero al final no lo íbamos a emplear y ya que estoy pues también podría hacer así y así que de hecho lo podemos hacer antes de pulsar el botón correspondiente pero no pasa nada que tenemos voy a hacerlo así es un momento que por supuesto no aprovechamos tanto de esta forma pero prefiero llevarme esto otro para agilizar un poquitín ostras pues eso de repente te va a recoger porque tengo mucha vida pero 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 no tiene mucho sentido de la forma que tengamos ambas cosas simultáneamente pero pero así funciona y eso puede ser peligroso pero a cambio no te puede cargar el brimstone como tal y aparte puede emplear precisamente la cabeza de Tami en muchas habitaciones y solucionar el problema de forma principal entonces lo de atacar con el IPK que ya va a ser un plan B como quien dice en muchos casos y si podría reventar a todos los cráneos y demás elementos pero vamos a ir simplemente al siguiente piso que ya en principio sería el sexto y con ello el encuentro con la madre en su primera versión hacemos así demasiado rango si en ese caso deja que reviente esto mismo y así agilizamos un poquito mira eso por ejemplo para hacer negocios está muy bien tú me hubieras gustado si hubiera adquirido antes al bebé de Orienstone pero como no ha sido el caso me temo que así va a estar bien la cosa y si vamos a hacer así vamos a irnos directamente para la tienda lo que me encuentro no me convence mucho visualmente pero puedo hacer esto y te voy a recoger a ti y supongo que podría cambiar de nuevo pero voy a empezar a descartar algunas cosillas y con esto recupero parte de inversión con lo que no es un mal gasto tan elevado tú estás bien pero sobre todo quiero cosas como batería de coche y elementos similares tú tienes tu parte negativa pero la máquina poco a poco va perdiendo cargas como quien dice cuanto a que antes o después va a explotar así que tengo que recoger cositas que igual no me interesan tanto precisamente con eso en mente y lo cierto es que ha explotado bastante rápido y no me voy a aprovechar tanto pero no pasa nada la cosa está bien más o menos eso sí aprovechemos nuestras facultades principales y si lo llevas se me hubiera comprado más cosas porque tenía una negra pero pensaba que igual podríamos llegar a sacar alguna cosa más decente que no me llegaría el dinero para ello pero al final pues no solo me ha llegado sino que además me ha sobrado y todo en ese aspecto y tú cuál eres pues una que puedo hacer así un poquito aunque bueno en parte la verdad es que quería bajarme en medio corazón entonces hay que decirlo pero también espero que después Atam ofrezca algunos negocios vale consumimos la laja que sí por supuesto podemos darnos daño para consumirlas de vez en cuando pero no va a ser algo tan fiable ni mucho menos así mismito y con ello bueno esta mala cosa me parece bien lo que hemos encontrado y supongo que podemos avanzar de este modo simplemente y dirigirnos hacia el jefecito diréis ¿por qué te has chocado contra la mano sin disparar? pues porque básicamente pensaba que con el dedo se iba a morir directamente en plan que iba a ser suficiente pero no no ha sido suficiente así que un golpe tonto pero completamente leve igualmente podemos ir al tema hola mamá ¿qué tal estás? espero que bien porque esto es para ti esto mismo quedamos por aquí pues no tenemos negocios con lo cual ese plan que podríamos tener al respecto se queda en agua de borrajas podríamos decir y nada interesante vayámonos entonces al siguiente piso y nada más bajar tengo una carta práctica menos que me oculten el mapa no me lo ocultan eso sí me va a estar molestando un poquito la maldición me va a estar transportando por ahí pero poco más que eso y sí como ya mucho tenemos que tener cuidado con el hecho que nuestro compañero lanza nuestro mismo proyectil pero desde un punto un poquito más preocupante a la hora de tener precisión y demás así que voy a tener mucha precaución con ello y sí he sobrescrito de esta forma lo que hemos dejado antes preparado por el tema de la Polaroid pero bueno me da un poquito igual realmente en este caso eso sí que me fastidia un poquito más y está bien dándo tener cuidado pero no ha colado vale aún así solucionamos parte de ello de esta forma hola ¿qué tal estás? y no me interesa lo que me has dejado pero la runa alegre deberíamos reservarla para un conjunto de objetos que nos merezca más la pena consumir porque sean numerosos o lo que sea así que por eso está bien así y puedo pasar por aquí y me ahorro una habitación siempre y cuando me deje la maldición y estos no se mantienen inmunes con lo cual podemos aprovechar perfectamente a darle escaña cuanto antes y cuando no pues podemos envenenar un poquito con el IPCAC aunque eso no es tan infalible ni mucho menos y por supuesto me voy a quedar con el hierofante que es un elemento de seguridad práctico al fin y al cabo pero no descarto que después lo cambiemos en un momento dado si tenemos una carta que nos interese más una de por ejemplo emperador o algo parecido por aquí podría haberse una muy y en su interior otra vez la misma de la cagada que no quiere darnos nada básicamente entonces a esto y a su madre que he dicho que ahora sí no hacía falta para nada pero lo estaba haciendo a su nivel simbólico y en el proceso no ha querido encajar pero por supuesto podemos volar no hace falta en ese espectro solo para hacer algo eso sí para ti tenía eso preparadísimo y tú no os interesan mucho pero vamos a entrar por aquí y nos está esperando grampus que le da una ráfaga así y voy a apagar las hogueras con su propia cabeza a modo de humillación para él pero más allá de eso vale pues justo una que hemos mencionado en ese caso hagamos así te recojo y me quedo con este combo y para adentro que nos vamos al siguiente piso dispuestos a buscar de nuevo al jefe eso sí ya que tenemos la opción de forzar la aparición de los recursos que buscamos pues definitivamente supongo que haremos algo clásico lo que me apena un poquito porque realmente pues me estaba llevando a otra carta pero bueno técnicamente supongo que algo que podría hacer es recoger precisamente esta irme directamente nada más llegar a hacer así y ahora miraremos desde el mapa donde nos encontramos e iremos marcha atrás en base a eso que nos encontramos en Mordor todo hay que decirlo pero pero haremos con calma el camino de vuelta te podría dar un uso y eso pero a menos que vaya a quedarme con medio corazón como antes eso me interesa de hecho Satan no está siendo muy amistoso con lo colega es que somos él y yo habitualmente no siempre pero con frecuencia me apena un poquito que esta vez no quiero cooperar demasiado y yo solo quería quitarme vida ni siquiera necesito que me da objetos si me pone una máquina especial hay en plan quítate trozos de carne aquí pues yo lo haría básicamente como si se tratara una trampa de de la saga de eso básicamente ¿no? de hecho hay literalmente creo que una de las películas es una entrega una trampa que consiste en que tienes que quitarte más peso entre comillas que la otra persona en plan duelo de personas y tienes que poner más peso en general lo digo de esta forma porque pueden ser trozos de carne o supongo que puedes utilizar fluidos corporales y demás y básicamente pues es un duelo un poco ridículo porque una de las personas tiene un sobrepeso considerable y la otra persona es de compresión quizá más delgada así que es más sencillo que la persona que es mucho más corpulenta y que probablemente no me acuerdo pero pesará quizá visualmente por lo menos ¿no? lógicamente igual el doble que era la oponente pues podría quitarse trozos más superficiales de grasa que quizá no vayan a resultar letales tan rápidamente aunque bueno desagradarías igualmente a menos que Jigsaw en concreto pues te esté esperando con un equipo médico especial o algo así porque uno no se puede arrancar trozos de carne así porque sí pues mucho que sea peliculero y ya eso sin entrar en terreno de uy me he quedado inconsciente del shock y me voy a morir desangrado igualmente pero bueno básicamente muchas de esas trampas estaban hechas a posta para que no no pudieras hacer demasiado para fingir una falsa sensación de decisión real por parte de la víctima pero claramente como que no entonces en el caso de ser especialmente ridículo por eso porque encima se tenía que duelar con una persona que claramente tenía por lo menos potencialmente superioridad en la situación supongo que podrías argumentar que se podría cortar el brazo al completo en plan rápido y con ello ganar antes de que su oponente se quitaran muy bien destrozos de grasa superficial pero aún así de hecho no es la única vez que hacen en la saga algo como eso de tipo entre dos personas tenéis que ver quién lo va a hacer mejor y una de ellas tiene superioridad total creo que otro caso era que tenían que hacer algo relacionado con respiración no estoy seguro como era la trampa pero relacionada con la respiración y uno era fumador de toda la vida y de hecho creo que precisamente lo habían elegido en base a ese concepto ya sabéis como es Jigsaw en cuanto a es que no valoras la vida por ejemplo y la otra persona pues estaba completamente sana creo con lo cual claramente cuando tenían que hacer uso de pues es igual a algo tipo presión pulmonar o tienes que respirar no sé qué de no sé qué forma o soplar no sé cómo de fuerte algo como eso y era en plan es imposible que una de las personas gane con lo cual no estás dejando elegir realmente no están en igualdad de condiciones pones un puzzle o algo algo que no sea relativo a su estado de salud pero bueno básicamente me ha recordado un poco lo que estaba diciendo a eso pero no nos vamos a quitar todos los de carne pues no los dejan básicamente eso sí llegaremos aquí a esta zona del cofre ya haremos el clásico uso de abundancia clásico y básico podríamos decir eso entonces lo haremos así espera primero tirar al suelo perdón que tengo la runa negra también reservadita entonces ahora sí hacemos así y recogemos esto y ahora aparte vamos a abrir primero yo creo porque según lo que encuentre podría afectar a la toma de decisiones con mi colega satán la verdad es que muchos objetos que muchos no hacen mucho cambio pero otros que son quizá más orientados a personajes que tengan proyectiles normales como sería esto o como sería esto otro quizá dada la situación sí que funcione voy a probar porque es una situación un poco especial la de tener el IPCAC para este personaje me refiero así quizá sí que funcione y esto va a ser terrible en parte pero como no tengo por qué disparar siquiera y veo que sí que funciona el efecto del lápiz por lo que hemos dicho que tenemos ese proyectil pues en ese caso podemos emplearlo un ejemplo más en cuanto me dejen hay que lanzar 15 proyectiles con lo cual tarda lo suyo pero ya lo tenemos de nuevo efectivamente entonces esto por otro lado y ahora ya que vemos que lo que hay aquí no va a afectar a mi cantidad de vida bueno me va a dar vida en sí mismo puedo marchar la verdad con Satán y te recogeré pues supongo que remedio pero esto no me quita suficiente vida pero no pasa nada porque lo otro sería ya todo cosas que no os interesan quitar todo que puedo duplicar bombas y duplicar bombas pero poco más que eso y puedo consumir todo esto buenos atributos al fin y al cabo y podemos comenzar con la exploración y definitivamente aprovechar nuestras facultades para arrasar quien se pueda poner de por medio o con quien más bien y de momento pues nos vale eso sí en algunas habitaciones no va a ser tan viable y por no arrimarme demasiado le lanzo un proyectil después y ya está de modo que nuestra baja velocidad de disparo no nos va a afectar negativamente para nada por eso he recogido el disparo triple si no por supuesto no correrías ese riesgo si tienes que andar dependiendo de tu ataque normal esto es buenísimo ya lo sabemos tú no nos afectas mucho pero tampoco nos vas a molestar así que por qué no y lo que puedo hacer ahora es así y abre por aquí no te quiero a ti y tú que tienes debajo técnicamente sí que debería aplicarse al proyectil de IPCAC de vez en cuando mientras que tú como decimos no vienes ahora nada bien eso sí el proyectil de IPCAC no lo estoy lanzando casi nunca pero efectivamente se aplica y de hecho debería destrozar cuando este salte como efecto me refiero cuando ocurra y pillemos a un enemigo con ello así que justo ahí ya era un mal ejemplo pero cuanto que no era la situación más apropiada pero definitivamente cuando le cae el rayaco ese tiene que dolerle vamos que flipas ya vemos que este tampoco es el camino correcto así que nos iremos en otra dirección por ejemplo tal que así moviendo el deulo para otro y tú nos interesas mucho pero vamos un uso y eso es lo que ocurre no está nada mal la verdad es que mola pero tenemos algo que es más directo más cómodo y más seguro pero otro modo sí que sería válido pues sí haz así también ya que estás debería sacarlo siempre en la misma habitación con otro elemento para consumir varios y eso pero bueno vemos la magia de lo que hemos recogido hace un momento tema de arañas vale dos cosas que consumir y podemos seguir avanzando por aquí y si además hay dos veces efecto de aceleración por parte de el relojito roto así que tengo que tener un poquito de cuidado con eso pero bueno a veces va a pasar simplemente y la otra cuestión es que me pareció por un momento sí que mi compañero BB me ha provocado un efecto con mi rayo de brimstone que sí que puedo aprovecharlo si estoy pendiente pero a veces no va a ser viable pero si está posicionado en una buena localización podría hacer que pase a través del mismo y con ello que llego un poquito más lejos y demás la verdad es que mucho no vas a hacer a estas alturas ya pero bueno te recogeré porque sí que molas pero aparte vale abundancia quería probar si me salía a cambio pero abundancia y entonces con ello parece que queda bonito se conoce que pero más allá de eso con esto es suficiente más algunas áreas que quisieran atacar y podemos completar así la partida y con ello pues ha sido una buena partida la verdad es que no hemos tenido que buscar muchos recursos porque hemos ido tirando con lo que nos iba pareciendo en contraste a algunas partidas anteriores que sí que he dedicado mucho más tiempo a ir avanzando poco a poco y recoger recursos pues me gustaba el contraste y Azazel desde luego siempre invita un poco a ello no siempre encaja las piezas con él a veces no vas a conseguir la propiedad pero en este caso teníamos alternativas incluso en cuanto a que la cabeza también siempre funciona muy bien con él pero también teníamos otros objetos que podríamos haber mantenido y empleado y desde luego nada que consigas un poquitín de daño en general vas a poder ir tirando decentemente y desde luego en este caso así ha sido además de conseguir después algunos elementos que nos ha aumentado muchísimo el daño y cada vez que pulsamos como decíamos el activo el botón correspondiente pues los enemigos la mayoría también caían ante nosotros así que era la ocasión perfecta para avanzar un ritmo decentillo en ese sentido quiero agradeceros también como siempre eso sí que hayáis visto este nuevo episodio espero que os haya gustado y por lo demás si queréis y os apetece nos podéis ver en el siguiente con lo cual ¡Hasta el mismo!